Lente Regional, noticias y opinión. Ex gobernador, un hombre que por muchos años luchó en el Caquetá para tratar de llegar a esa importante dignidad, médico veterinario vinculado al sector agropecuario, al fondo ganadero del Caquetá, a OFEMA durante muchos años, aún en la actualidad estaba siendo miembro de la junta directiva y una persona que se movió muy bien en todos los círculos sociales, políticos y cívicos del departamento. Entonces para Clarita, su esposa, para sus hijos y para toda su familia un fuerte sentido pésame. Lamentamos mucho la partida de él que también a su vez era nuestro querido hermano del grupo EMAUS de la Iglesia Católica. También se fue a la eternidad un hombre bueno, un hombre muy bueno, extremadamente bueno, como lo era el ingeniero Antonio José Berrío Hermosa. Quienes lo conocieron en alguna época de su vida y quienes tuvimos la oportunidad de trabajar directamente y de la mano con él, sabemos de la calidad de persona que fue Antonio José Berrío. Como lo dijo el padre Chilatra anoche, ayer en la tarde en la misa de velación, un hombre entregado a Dios, un hombre que tenía claro que hay que servirle a los demás, una persona que nunca se quedó con nada que fuera de otra persona, por el contrario, de lo poco que tenía siempre estaba ayudando a los pobres, ayudando a la iglesia y apoyando a sus colegas. Entonces, para Antonio José Berrío, un fuerte abrazo a su esposa, su esposa fue mi vecina durante muchos años en el barrio San Francisco. Muy querida familia, la familia de Doña Inés de Pérez, también quiero a toda esa familia y a sus hijos especialmente, decirles que se fue un gran hombre y que en asociar lo vamos en junta directiva a nominar como un miembro honorario de mérito de por vida para que su familia se sienta orgulloso del esposo y padre que tuviera. COFEMA S.A. Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Acroindustriales, certifica la mejor carne para sus compradores. ¡Consúma lo nuestro! COFEMA S.A. Se destaca en comercializar carne bovina en mercados regionales y al interior del país. Diga no al carneo ilegal. Exija que a su mesa llegue la mejor carne bovina y porcina. COFEMA S.A. Marca certificada.